Estamos llegando a un punto ya de una desfachatez que es preocupante. Porque señores, si usted es buscado por la Interpol, ¿cómo es posible que se case aquí públicamente y que usted y todos los invitados que usted trajo de Panamá, pues suban a las redes la boda? De esta forma, Panamá se entera de que usted está aquí escondido en República Dominicana porque usted hizo un desfalco y lo están buscando en Panamá y supuestamente la alerta es roja en la Interpol. Pero parece ser que él se creía bastante bien custodiado en el país que hizo esa boda, la publicitó y no había problemas. Hasta que nos dimos cuenta y comenzamos a hacer la denuncia. Tocamos varias veces la puerta de la policía y de Interpol, pero no querían dar ninguna información. Y así pasaron varios días. Dilataron la información porque parece ser que se pusieron las pilas y lo que querían dar como respuesta en vez de un no sé nada o no hemos hecho nada, aún cuando ya esto se ha hecho público, pues lo que querían decir lo hemos apresado. Y precisamente así fue. Nosotros esperamos la entrevista la semana pasada, el viernes, el sábado. No la dieron, pero el sábado apresaron la persona en el aeropuerto internacional del Cibao. Parece ser que su esposa salía. Este señor era buscado y es buscado por la Interpol por un gran desfalco que hizo en Panamá. Y los medios allá, cuando se enteraron que estaba aquí, pues eso fue la debacle. Realmente, primeras páginas de los periódicos diciendo que se encontraba refugiado aquí cuando era una persona prófuga. Pasaron muchos días para que la Interpol se pusiera en movimiento, pero por fin la policía y la Interpol hicieron su trabajo y este señor ahora se encuentra ya en su territorio. Pero vamos a saber más de este personaje que se escondió tanto tiempo en el país sin que nadie supiera nada. ¿Quién es este señor? ¿Quién es un financista? ¿Es una persona importante? ¿Quién es Wes? Vamos a verlo ahora. Valdés, de 52 años de edad, festejaba con toda libertad el 14 de diciembre sus bodas en la playa Caletón de Capcana, con Verena Bossi, ciudadana panameña. Mientras, era requerido junto a Iván Rafael Claré por la Primera Fiscalía Anticorrupción de Panamá, luego de una investigación que se inició en el año 2012, cuando tuvieron que dar la cara por un desfalco millonario extraído de las cuentas de los clientes de la Casa de Valores Financial Pacific. Los entonces directivos de Financial Pacific, Iván Clare y Wes Valdés, estaban realizando trámites y gestiones ilegales en la Casa de Valores. Sin embargo, en uno de estos manejos irregulares de su administración, ellos perdieron mucho dinero. Llegaron a perder hasta 12 millones de dólares. Para poder justificar los faltantes productos de su actuación ilegal, violando las normativas sobre la Bolsa de Valores de Panamá, según el abogado, Moncada, decide acusar a Maite Pellegrini, quien era una de las secretarias de la empresa y ésta está en la cárcel. Pellegrini confiesa información sensitiva de la empresa a los investigadores y el rompecabezas de Financial Pacific comienza a armarse. El escándalo fue por las revelaciones de Maite Pellegrini, donde ella acusaba al entonces presidente de la República, Ricardo Martinelli, de utilizar esta bolsa de valores junto con Iván Clare y Wes Valdés. Supuestamente Martinelli, presidente en ese momento de Panamá, utilizaba esta casa de valores para manipular las acciones de una empresa de nombre Petaquila, Gol Minera, que exploraba yacimientos de oro en Panamá, a fin de obtener créditos y ganancias de forma ilegal. Al ella revelar esto, el escándalo no se hizo esperar en Panamá y salió a relucir también que Financial Pacific, además se usaba para lavar dinero, entre otras actividades ilegales. Wes Valdés tiene orden de conducción no por el caso de Financial Pacific, él tiene orden de conducción por otro caso, por el caso de la caja de ahorro. La caja de ahorro es un banco estatal panameño que en su momento, en el gobierno pasado, se pidió un préstamo de 10 millones de dólares para supuestamente construir el centro de convenciones Amador, construir un centro de convenciones acá en Panamá. Resulta que según confirmamos con la editora económica del periódico La Prensa de Panamá, Yolanda Sandoval, meses después de explotar el hoyo económico de Financial Pacific por 12 millones de dólares, sus ejecutivos hacen público que consiguieron el dinero para cumplir con los inversionistas. Ellos consiguen de una forma un dinero y de otra forma el dinero restante que aquí es donde entra el tema de la caja de ahorro. En ese momento nadie supo de dónde provenía esos fondos. Es más adelante, cuando siguen las investigaciones, cuando se detecta una línea de crédito que otorga la caja de ahorro panameño a un consorcio llamado HPC Contratas PIB, a cargo de la construcción del Centro de Convenciones de Amador por un monto de 193 millones de dólares, que se descubre la trama Transfinancial Pacific y cómo estos consiguieron el dinero para llenar el hoyo de los 12 millones de dólares. Cuando empiezan a investigar qué había pasado con esta obra y con los fondos que un banco estatal le había dado a los inversionistas a cargo de ejecutar la obra, se dieron cuenta que de la caja de ahorro, que es un banco estatal, había salido un cheque por 7 millones de dólares que presuntamente fue utilizado por Financial Pacific para tapar un hueco financiero a raíz del desfalco del que ya les había hablado. El dueño de esta compañía HPC Contratas estableció en un interrogatorio que ese dinero, los 7 millones de dólares, lo sacó del presupuesto de la obra por orden del presidente de ese momento, Martinelli, que sea dicho de paso, se encuentra prófugo en Estados Unidos con una orden de arresto por corrupción. Mientras tanto, las autoridades hasta el momento no han determinado la cantidad de personas que perdieron sus valores, porque hay quienes no han ido a reclamar su dinero temiendo ser investigados. Actualmente en Panamá muchos están indignados por la divulgación en las redes sociales de la boda del ex directivo de la liquidada Casa de Valores Financial Pacific, juez Miguel Valdés, en República Dominicana. Además, tienen dudas sobre la solicitud que supuestamente hiciera el Ministerio Público a la Interpol. Las autoridades del Ministerio Público dicen que solicitaron a la Interpol que se emitiría una alerta roja con fines de captura y extradición en contra de Hueso Valdés. Sin embargo, nosotros en el listado de personas requeridas por la justicia de la Interpol no vemos que aparezca en el listado de lista roja, por lo cual nosotros sospechamos que esto se pudo haber enviado a la nota, pero la nota nunca salió de Panamá. Hicimos varios intentos por entrevistar al vocero de la Policía Nacional luego de que salió por NCDN la boda del más buscado en Panamá para que nos hablara de la entrada de Valdés al país, solicitado por las autoridades de Panamá, pero éste contestaba que el director de Interpol en el país, coronel Braulio Félix, le había comunicado que no podía dar información al caso porque Valdés no está preso y que estaban trabajando en ese momento en el caso. Después de llamar varios días a la policía, sorprendió la noticia de la captura de Hueso Miguel Valdés en el aeropuerto Cibao el pasado día 23 de enero. La Policía Nacional a través de la Interpol OC Santo Domingo se entera de que las autoridades de Panamá están buscando a esta persona porque la Interpol es un organismo internacional que mantiene permanente comunicación con todos los países asociados. A nosotros no notificaron que ellos estaban buscando a esa persona y que tenían información que estaban en República Dominicana. Ahora sabemos que a partir del 30 de noviembre la policía tenía notificación de las autoridades de Panamá y desde entonces supuestamente habían iniciado acciones pendientes a identificar, ubicar y apreciar a Valdés. Sin embargo, no contaban con información específica para encontrarlo. Pero este, sin embargo, se movía con muchísima libertad en el país. De hecho, llegó hasta casarse en una boda que no fue privada, sino pública, donde trajeron invitados desde Panamá. Se nos había hecho un poco difícil porque esta persona no tenía ningún registro en República Dominicana a su nombre, incluyendo el vehículo en que se transportaba. No tenía teléfono a su nombre ni nada. El general Rosario dijo que la boda de Valdés fue quien dio la pista para dar con el paradero de este. Tuvimos la información de que él estuvo hospedado en ese hotel desde el día 12 de diciembre hasta el día 15. Cuando los oficiales llegaron al punto ya se había ido. En el proceso de la continuación de la investigación también determinamos la semana pasada que él estaba en un hotel en la galera de Samaná de fin de semana. Cuando los oficiales llegaron también se había marchado. Es a partir de una reservación que se hiciera para la esposa de West que saldría para Panamá, donde la policía obtuvo el número de vuelo y aeropuerto por el que saldría a las 2 y 45. Cuando West la despedía y se marchaba de lugares cuando se encuentra con los oficiales que lo estaban esperando. Fue apresado por poseer una orden de captura y difusión roja número 135 del día 11 de noviembre del 2006. Al ser apresado no puso resistencia porque fue sorprendido por los oficiales que los capturaron. De inmediato se iniciaron los trámites del lugar con la Dirección General de Migración para ser entregado a las autoridades de Panamá. Luego de su apresamiento, este dijo que vivía en la Torre Panorama, a una esquina de la Gustavo Mejía Ricard, en el residencial Yolanda Morales, específicamente en la calle Miguel Ángel Monclú número 4. Su última entrada al país se produjo en octubre. Ya West Valdés se encuentra en Panamá. Fue deportado este martes 24 de la noche y salió en el vuelo 307 al aeropuerto internacional de Tocumén. Antes de las 8 de la noche ya había llegado. Este salió escoltado del aeropuerto con cuatro vehículos y bajo fuerte dispositivo de seguridad, esposado y portando chaleco antibalas, ya que supuestamente ha sido amenazado de muerte. Por creerse impune en este país y subir a redes la boda, quedó preso. Pero lo que demuestra con este apresamiento de Valdés es que no va a terminar el caso de Financia del Pacífico en Panamá. Pero sí notamos como muchas personas buscadas por las autoridades usan el país de refugio.